Vamos a continuar y ahora nos contáis de qué clases son mejores en cada una vez cada uno. Al principio, cuando llegas a la escuela, cuéntanos, Vicente, qué clases llevaban. Bueno, pues aquí tenemos que irnos poniendo una lectura en la guitarra. Y una de las primeras clases que viven aquí fue de batería, de guitarra, de hútbol, y acompañando el piano, el socio, daba mis clases, el socio, y eso fue mi primer edición a la escuela, con el director de la bandalla, lo único que había entonces llevaban a corretas. Muy bien, Pepe, cuéntanos. En la primera época, el trabajo en la escuela era enorme, y los medios, Martínez Casos. Yo me encargaba de clases de lenguaje musical cuatro días a la semana, y cinco días de instrumentos de viento-batera. Enseñaba a tocar la planta, el bohen, el santrumbón y el fagot. Y en la casa de los compañeros, con Diego, pues todavía lo tenía hasta más difícil todavía. Él le enseñaba, al igual que musical, cuatro días a la semana, y los cinco días a la semana, de instrumentos de viento-batera. Él le enseñaba trompeta, troma, friscorno, bombatino, trombón y tuba. A día de hoy, nosotros no sabemos nada. Desde luego somos artistas, porque clarinetista y egoísta. Pero bueno, vale más todo. Sabemos, además, que Miguel, además de echarle una mano a los tales y también ser egoísta de la banda municipal, en alguna ocasión le tocó tocar el pombo. ¿Vosotros también os pasaba esto? ¿Teníais que capilar de papel desde vez en cuando? Todos nosotros, el chapaco funciona en mano en cualquier público. Igual tocamos con los brazos. Un instrumento de percusión que, así como también dice, el chapaco, el tóxito. Bueno, de hecho, decimos de la rotalla, ¿no? ¡Vaya sorpresa! Decimos de la rotalla y el trabajador está inesperado. Un jovencito y tan guapo exige un trabajo en el gobierno. Ahí no tenéis que tomar con el trabajo. ¡Mir adelante! Don Manolo dirigiendo la rotalla, que tiene que tocar con el trabajo. Y... ¿Queréis que cuente el matrimonio que también me pasó? ¡Claro! Bueno, pues, mi querido, mi amigo... ¡Jajaja! 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 Este concierto, me parece que era este, se le agregó una cinta. Me parece que es la siguiente foto. Que es un concierto... Eso también es porque... ...de ganes, sí. Sí, pero... También es tan rechipo, su pelazo, su estilismo... Sí, sí. Sí, sí. Me parece que me parece que me parece que... Y me acuerdo que Juan Carlos, al cabo de tres o cuatro años, encontró una cinta. No sé si la tenía en un marrón en casa ni tenía esto. Y dice, no lo voy a llamar, a ver si puedo transcribir alguna de las canciones que entonces tocaste. Y... No sé si la tenía en un hombre que no tenía en un hombre que era... Y yo tampoco la pantalla se grababa. Y sí que, él escuchaba un buen trabajo... Y aquí, unas notas que dice, Yo no sé lo que ha dicho aquí o esto, pero yo no sé qué lo trabajo. Le hago y... ¡Pum pum! ¡Pum pum! Y cuando me cambia, hacía... ¡Pum pum! ¡Pum pum! Y pegó el ruido, ahí está flotando. Y nos mandó lo que ha dicho, no... Y que suene... Aproximar un acorde, y no estoy paro de esa. Le digo que estoy tomando el buen carajo. Y Juan Carlos no supo nunca, dice, tú, pero el buen carajo eres tú. Y va a ir a... Lo he explicado en la cadena de Don Vicente, ni los virus llevado en el cepillo. Bueno, esta ocupación, la ronda, ya no la conservamos en la escuela, pero sí tenemos una camarada de guitarras que dirige el profesor de guitarras, Claudio Zagari. Y en recuerdo, bueno, este es uno de los primeros programas que tocasteis, aquí en el Anéis, ahí apareces como pianista acompañante, Vicente... Bueno, este es uno de los primeros programas. Entonces, un poco el recuerdo de aquella rondalla que tocaba pasacalle, las fiestas de mi capa, clariquitos, etc. Claudio Zagari, como os decía, va a ocupar una actuación, recordando aquella primera agrupación de la rondalla. Aplausos.